Sí, 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 es el aniversario de Joan y este, con mucho cariño siempre, con mucho cariño, mandándole siempre buena vibra a su familia también y bueno pues lo mejor para... ¿En algún momento te confesó un secreto de amor? No, dicen que Diseñame te la había compuesto a ti, ¿será cierto Lucero? ¿Crees que Diseñame pudo haber sido para ti Lucero? Este, dice que, o sea él decía que sí pues, pero realmente siempre hubo mucho cariño, mucho respeto y... ¿Crees que sería sido el misterio? Y cada día es que lo recuerdo así con mucho, mucho, mucho cariño, la verdad. Oye, ¿y tú recuerdas que llevara a Julián Figueroa cuando, pues cuando era niño, cuando tú grababas con Joan? Que si llevaba a Julián... A los estudios. No, no me tocó estar con Julián, pero... Pero bueno, pues definitivamente también una pena que esté... Ahora sí que ya está... Listo, ya nos tenemos que ir, muchas gracias. Sí, lamentable, ¿no? El primer aniversario luctuoso. Muchas gracias. La gente súper linda, el público hermoso, la gente súper cariñosa y la verdad es que estuvimos muy contentos. Fue un publicazo y un show sasasazo y la pasamos muy bien. Las niñas fueron súper cariñosas, nos llevaron regalos dulces regionales, montón de cosas y la pasamos muy bien. ¿Qué le más recuerdas de Joan? Bueno, su música, yo creo que es un legado impresionante. Yo creo que la música que nos ha dejado, no solo a mí, a todos los mexicanos y al mundo entero, es un legado impresionante. Y siempre su entusiasmo y sus ganas de vivir. Un tipazo, la verdad, un tipazo. Y repito, una amistad con mucho respeto, con mucho cariño, muy buena onda y siempre todo muy lindo. Oye, que además está padre que haya amistades entre hombres y mujeres, porque luego eso dicen, ah, ya me está tirando el mal. Muchas gracias, ya ya no tenemos que ir. Vamos chicos, vamos. Sí, ya viene canchada. Sí, yo creo que sí hay amigos, hombres y mujeres, yo digo que sí. No, sí, y está bien y también se aplauden. Eso. Hay un material musical que por ahí haya quedado guardado por Joan. Este, graba, no, el disco de un lujo que grabamos juntos y este, yo luego grabé, diseñame, yo luego lo grabé en banda, la canción del, y los duetos que quedan son los que grabamos en aquella ocasión para el disco de un lujo. Y la temporada se ha alargado gracias a la apreciación y al público y a que la gente está yendo a verlos. Y de verdad que ha sido una experiencia hermosísima ver a esta niña, cómo está creciendo, cómo lo sigue haciendo. Y yo creo que es una gran enseñanza y son tablas que va agarrando todos los días. Y luego ya se va a estrenar Juego de Voces, ¿eh? Se van a enfrentar. Eso va a estar padrísimo. Sé que les está yendo increíble con todos los preparativos y todo lo que están haciendo ya para Juego de Voces. Se estrena hoy en Univisión y ya se estrena el próximo domingo en el Canal de las Estrellas. La verdad es que sí, estamos muy contentos de que ese programa se esté llevando a cabo. Yo creo que los jóvenes se van a poner las pilas. Yo soy Team Lucero Mijares, así que a ver qué tal les va. ¿Qué mensaje le mandarías como mamá de apoyo a Maribel por el primer año luctuoso de Julián Figueroa? Eso es un tema. Lo que yo decía es una pena que ahora Julián esté acompañando a su papá cuando tendría que estar acompañando a su mamá aquí en la tierra. Definitivamente él está en un lugar muy hermoso, pero yo creo que para Maribel nunca va a haber palabras y nunca las habrá para una madre tan maravillosa como ella que haya perdido a un hijo. Yo pienso que esa es la pena más grande del mundo y yo veo que Maribel tiene un espíritu enorme porque sigue adelante y sigue, pues, ahora sí que con vida, ¿no? Y con salud. ¡Vámonos! ¿En algún momento te tocaste con Julián algún recuerdo que tengas en la pregunta? No, es que a Julián Cito yo la verdad casi no lo traté tanto. A Julián Cito yo creo que lo vi de chiquito varias veces, pero en la vida que de pronto me lo encontraba en algunas cosas, pero no con Joan y no lo conocía realmente. Entonces, pero sí sentí muchísimo compasión. Muchas gracias. Gracias, chiquitos. Gracias.